Quiero hablar con vosotros de chill, modo ASMR a mimir, para que me cuenten su vida, cuéntenme si vinieron ayer al evento, qué han estado haciendo, yo igual os voy a ir contando de mi vida. Vamos a estar de chill, si hay gente que ZZZ, ah me aburro, ah me duermo, pues duerman, váyanse a mimir. Al ratito yo creo que jugaré Fortnite con Rodney y los chavales, Huesos o Pueblo o Mau, quien sea que va a jugar o que se vaya a conectar. Felicidades mi love. Gracias por los 100 beats, ahora que no tengo que ser más. Una reacción, es que ya es bien tarde, eres un puto pendejo de cagada, pero ¿sabes qué, güey? Rodney, mira. Mira a Rodney. Me lo regalaron ayer. Muchas gracias, latianos. Ya que estamos acá de chill y te está yendo bien en kick, si diste los regalos de Amazon o te sigues haciendo pendejo, o es que ya los diste y no me enteré. Sí, ya los di, güey. Hace años. Hace años, la di. ¿Con quién hablas, güey? No es verdad. ¿Cuánto por la PC? Te doy 150. Nah, todo bien. ¿Pero qué han hecho, pibes? Cuenten, cuenten sus experiencias ayer o qué han estado haciendo. Ayer te dije que por ti conocía la OneCoin, te amo. Gracias, Edgar, sí me acuerdo de ti. Ah, dentro de la bola de dragón hay un mensaje. ¿Cómo sentiste a la comunidad? Oh, qué bonito. Muy bien, la verdad, lo sentí muy, muy bien. Siento que la gente pinta a la comunidad como algo horrible. Pero siento que muchas veces, o sea, lo que ocurre realmente es que hay un pendejo que quizás es como hater o es como el típico cabrón de Facebook que idolatra la época en la que era solo la casa house y así. Desde entonces, como ya no hay casa house, solo se han dedicado a tirar mierda por tres años seguidos y a decir que el prime de la OneCoin fue en la casa house y que nunca habrá otro igual y que hasta ahí llegó y que ya valió verga. Pero probablemente es más porque en esa época el chaval era como muy joven y se divertía y así y ahora se ha dado cuenta de que la vida es mierda y hay que trabajar y hay que estar ahí valiendo verga. Y pues lo que ha empeorado no ha sido realmente el contenido sino su vida y probablemente pues eso también es como una proyección, ¿no? Se proyecta y dice que ahora ya valimos verga, pero pues realmente yo creo que es más bien su vida la que ha valido verga. Muchas gracias. Miguel, gracias por el 50 bits. Late, si te pusieran a pelear con virus, si jalarías y te pagarían buena feria si fueras. No. El virus sabe boxear muy bien. Yo no sé boxear. Y aparte virus sí pega bien y pesa bastante. O sea, no es un cabrón de 60 kilitos, ¿sabes? Es un cabrón que sí pesa sus 90, bueno, como 80 kilos, ¿no? 80 y pico. Cabrón, yo peso de que 90, ¿sabes? O sea, peso un poquito más, pero no es tanto como para hacer... O sea, si fuéramos profesionales sí sería mucha diferencia. Pero si él es el único profesional, no mames, yo puedo pesar 120 kilos y me va a follar igual. 89 pesa virus, no, que es surreal, no se ve de 89 kilos. Estoy viendo Japón de fondo porque pues ya se la saben que luego hago estas dinámicas de hablar con el chat de Chill. Que hace mucho no lo hago, ¿eh? Hace mucho no alguna vez me reanime. Late, pero tú le ganarías, porque si te pones a reaccionar a videos en frente de él lo dormirías y podrías ganar la pelea mientras te coges a Ari Gameplays en frente de Juan. Ibas tan bien, bro. Neta que ibas tan bien. Pero bueno, ¡ay no! ¡ay no! Van y bip a la verga. Pero sí, aparte... Gigi, Gigi, Gigi. Pinche gente ridícula. Ya, pero ¿sabéis qué? Es lo que os decía con lo de la comunidad. O sea, por ejemplo, vas a un lugar, ves a toda la gente, todos son súper buen rollo, súper wholesome, amigables, respetuosos, todo chill. Pero luego de repente una persona comenta alguna cosa bien edgy en un comentario o algo así. Y tiene una foto del Mau o Mía o del Uriel. Y ya como que pintan a toda la comunidad como que eso es, ¿sabes? ¡Muchas gracias, latianos! Late, ayer eyaculé más de dos veces en mi lateluche. Lo dejé todo blanquito y baboso. ¿Me mandas un saludito, amor? Gato sonriendo. Llámame, chaval. Te llamo en un ratito. Déjame hacer el ASMR a mi mir un rato y ya te llamo para jugar Fortnite. Porque si no sé que vamos a hablar 10 minutos, va a valer ver la dinámica, vas a querer jugar Fortnite y ya vamos a echarnos 6 horas. Igualmente vamos a jugar un chingo de horas, entonces... Más bien, espérate, güey, espérate, 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 por favor. Por favor, por favor, Rodrigo. Hace el ASMR a mi mir con él, güey. Es que siempre... Ya me la sé, bro. Hablamos un ratito, se aburre Rodney y dice, ya, vamos a jugar. Y yo pues digo, va. Y luego ya no hacemos ni vergas. ¿Me avisas por Whats? Sí, 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 sí. ¿Te carreo en Overwatch, bebé? Ya, mijo, ya. Ya. Pero sí, siento que la verdad es una gran minoría de la comunidad los que son como mierdas. True, hay como 3 o 4 güeyes que dejan ver a la comunidad como una basura. Exacto. Porque el otro día igual vi un cabrón que decía en unos comentarios, en TikTok, en TikTok la gente como que probablemente no ve los streams y probablemente no ve el contenido realmente, sino que más bien como que ve clips de TikTok y veían vídeos de Pueblo en su época cuando hacían la casa house. Y ya es solo como un chingo de hate, pero me acuerdo que el otro día dijeron algo como de que... Ah, no mames, la comunidad es una puta mierda, se la pasan insultando a la Sophie y hasta el Ate tuvo que hablar de eso, de que ya toda la comunidad es una mierda. Es como, no, bro, realmente no. O sea, eso era una persona, era un niño raro que estaba tirando lejeita a Sophie y a Capri y a todos los que estaban asociados con la OneCoin como que les tiraba un chingo de mierda. Milky, gracias. ¿Sabiendo inglés? Porque siento que realmente yo me siento mucho más cómodo hablando español que hablando inglés. O sea, yo puedo hablar inglés y estoy tranquilo y me sé defender y todo, pero no es el idioma con el que me despierto y tengo ganas de hablar en, ¿sabes? No sé si me explico. Pero, ya, yo la verdad sí prefiero mucho más el español y crear contenido en español que así. ¿Y si un día haces un stream full en inglés a ver cómo te sale? Pues, no creo, la verdad, no me llama. Güey, pero qué pedo con el hate que te tiran en TikTok, aunque mucho es mame, es demasiado XD. Yo creo que mucho, yo creo que la gran mayoría es mame, sinceramente. Pero, también siento que hay mucha gente nueva y lo que ocurre conmigo es que, digamos, mi comunidad sabe cómo soy, sabe cómo llevarnos y cómo tirarnos. Pero los nuevos solo lo sienten como de, ah, el punto es tirarle hate, ¿no? O el punto es solo chingar y ya, ese es el chiste. Pero, realmente, el chiste es más como, pues, dar risa con lo que dices, ¿no? O sea, si solo se spamea y copia y pega, saquen al late de la OneCoin, ya, sáquenlo, ya arruinó la OneCoin y así. Solo es como el mismo meme de hace seis años, una y otra y otra vez. O sea, de nuevo, yo entiendo que está creciendo y para mí es mucho más importante que continúe creciendo la OneCoin y que continúe creciendo mi imagen y la de todos los chavales antes que, pues, que dejen de decirlo. O sea, a mí me preocuparía más que ya nadie dijese que el hate arruinó la OneCoin y que simplemente no hablasen de mí, ¿no? Es lo que dice Kanye West, lo opuesto del amor no es el odio, sino la... ¿cómo se dice? Que no te topen, o sea, que no hablen de ti, que nadie sepa quién eres, güey. O sea, la indiferencia. Lo opuesto del amor es la indiferencia, no el odio. El odio y el amor son dos caras de la misma moneda. Un cabrón que te ama al día siguiente te puede odiar. Un cabrón que te odia al día siguiente te puede amar. Y eso ocurre mucho con mi comunidad. Yo siento que muchos al principio yo les cagaba, pero así, mal plan. Y luego como que se vieron una ASMR a mi mir y dijeron, no mames, es un ser pensante, no solo dice shish. Y guau, ha vivido cosas que me han pasado a mí también. Y ya como que al final les acaba cayendo bien mi personalidad o cómo soy o se sienten algo identificados y ya como que se quedan. Pero realmente te digo, yo entiendo que mucha gente simplemente me ve como, ah, el meme que dice shish y el español. Y también siento que hay mucha gente que le cagan los españoles. O sea, yo creo que hay algo de hate que es real y hay gente que sí le molesta que yo esté en la OneCoin, sobre todo por ser español. O sea, solo por ser español como que ya les molesta mi voz y automáticamente como que ya no... Ángel Elías, gracias por los 19 meses. Es de esas veces que tú puedes decir cualquier cosa, aunque sea súper gracioso, pero como lo dice esa persona, pues ya no te va a gustar. Y siento que hay mucha gente que le caga eso, entonces como que de ahí también cae algo de hate. Pero realmente os digo que a mí no me importa. O sea, siento que el año pasado fue un año mucho peor porque la gente solo comentaba que ya vuelva Marco. No, ya, que se vayan a la verga todos estos pendejos. Ya no queremos que nadie más esté que los originales y ya. No, ya murió la OneCoin. Estuvo bueno mientras duró. Ya nadie los topa, ya nadie ve esos vídeos. ¿Quién sigue viendo la OneCoin? Y ahora los comentarios son como, no mames, me reí con un chiste del late. O, ay, el Alexis revivió la OneCoin. El Alexis es el mejor miembro de la OneCoin. El Marco es el que siempre ha dado más risa. Y ese tipo de cosas, pero es como, dude, es mucho mejor que estén hablando todo el rato de eso y que sea como... Sí, es como... ¿Cómo decirlo? Como un comentario con doble filo porque es como buenas vibes para Alexis, pero mierda a los demás. Que es algo muy común en nuestra comunidad. Como no pueden simplemente agradecer el contenido o ser felices o estar tranqui, sino que más bien son como de... Ah, qué bueno que el Mao hizo esto porque los demás chinguen a su puta madre. O, ah, el Alexis es bueno, los demás son mierda. ¿No? Como que no puede haber un solo comentario normal. Siempre es como de a huevo comparando. Pero también entiendo que eso tiene que ver mucho con las crews. Como que si hay una crew, la gente nos ve como... Pues como, no sé... Como una serie de televisión. O como un show de Cartoon Network, ¿no? Como de, ah, no, pues mi favorito siempre va a ser este por esto y esto. Y no sé qué. O sea, como que nos ven como personajes y buscan con qué personaje pueden identificarse más. Y esos son los que son sus favoritos. Y los demás me pelan la verga o así, ¿no? Eh, como una boy band. Exacto, literal. O sea, de que, no, mi favorito es Harry Styles. No, el mío es el Zane, es el mejor. No, tú eres una pendeja. No, no sé qué. O sea, yo eso, así es como veo los comentarios de ese estilo. Y yo creo que muchos, como son chavales como más bien tirando a edges, los que comentan eso. Si escuchan que yo lo veo así, se van a arder. Porque dicen, no, güey, no. Yo no soy simplemente un pendejo que comenta y es parte del proceso. No, no, no. No, yo quiero que tú escuches mi hate y que te afecte. Y que te afecte. No me veas como un número más a la verga. Pero realmente creo que para que no explote tu salud mental, tienes que verlo así. O sea, de que, ah, mira, este niño está diciendo esto, pero yo lo veo como, ah, es fan de la crew, pero su favorito es este y a los demás nos tira mierda. Y está bien. Porque al final del día, si crece la OneCoin, crecemos todos. Todos nos llevamos un porcentaje de eso. Entonces, no hay pedo. ¿Para dónde crees que vaya OneCoin en unos años? A mí, la neta, me caen mal los cuatro, no pasa nada. ¿A poco? ¿Para dónde crees que vaya la OneCoin en unos años? No sé, bro. La verdad no sé. Yo espero que siga creciendo. Espero que siga yendo bien. Espero que a la gente le siga gustando el contenido. Que llegue nueva gente. Que si hay mucha gente vieja que ya, o sea, lo que me refiero con vieja es que son olds, que ya no le gusta el contenido, pues que se vayan. O sea, realmente no pasa nada. Hay que tener en cuenta que, realmente, si nosotros hiciésemos solo lo que la gente pide, acabaría valiendo verga todo. Porque lo que la gente quiere muchas veces es solo, por ejemplo, en el caso de Puglo, que haga Omegle. Y que solo haga Omegle y que solo haga vídeos de comida. Y luego cuando ya se hartan, no, ya no hagas nunca más un vídeo de comida. Y el Puglo... Imagínate si Puglo hiciese todo lo que le dice la gente, güey. No mames, pues entonces solo habrían boda 1, boda 2, la boda 3, la boda 4, la boda 5 y la boda 6. Y luego un Omegle. Porque ya se aburrieron de las bodas. Entonces, realmente, por muy mamón que suene de nuevo, el trabajo de crear contenido es para el creador de contenido. La audiencia puede quejarse, puede decir que le gusta algo, que no le gusta algo, que algo es bueno, que algo es malo. Yo creo que la mayor demostración fue con el canal de la OneCoin. La gente al principio decía, no, qué cagada de canal, es bien mainstream, es bien normie, no va a pegar, es una copia de la copia de la copia, es una mierda, no sé qué, nunca va a ir bien. Y ahora, si ha habido un crecimiento notorio y la OneCoin la llega a estar rompiendo este año, no es por el canal de Publo, es por el canal de la OneCoin. Y por todos los TikToks que salen de los vídeos de la OneCoin, que ya tienen 9 millones de views, 10 millones de views, 3 millones, 4 millones, 5 millones, ¿no? Y realmente es un contenido que a mucha gente le mama, a mucha gente antigua lo tolera, se les hace contenido ok, obviamente preferirían una boda 2 de Marco con quién sabe qué otro creador de contenido, del Alexis con quién sabe quién. Y son cosas que van a seguir ocurriendo, se van a seguir haciendo, pero también creo que mucha gente lo que cree es que nosotros, o sea, que Publo ya no hace vídeos en su canal por estar haciendo vídeos de la OneCoin, pero realmente no, o sea, realmente si Publo no sube vídeos es porque está en sus rollos, está resolviendo sus cosas, o sea, está ahora con su contrato en Kiki, le está echando ganas y haciendo horas y así, y poco a poco se está recuperando, pero chavales, o sea, finales de 2023 fue un mierdón para todos, güey. O sea, mucha gente lo ve como de, ay, es que llegó Alexis y todo se salvó, pero hermano, o sea, ha sido un proceso de todos estar juntos, todos apoyarnos. Muchos sabrán que en 2023 había muchas personas que entraron al principio de 2023 cuando nos invitaban a todo, cuando estábamos en todos los eventos, cuando la estábamos rompiendo, pero cuando valió verga, cuando llegó la funa del Marcus, cuando llegó la funa de Willy solo, cuando funaron al Uriel, o sea, muchísima gente se fue a la verga, o sea, mucha gente que estaba con nosotros también se fue a otras ciudades a hacer sus cosas y así, o sea, un montón de gente se fue y nos quedamos los cuatro solos, o sea, literal, o sea, en mi cabeza nos quedamos los cuatro solos, obviamente con Sophie, pero fue un punto en el que dijimos, ok, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo coño hacemos para remontar este pedo? O sea, porque podría acabar ahora. Me acuerdo que Mau ya se quería ir, él quería irse a Ciudad de México, me acuerdo que Uriel ya quería dejar internet porque estaba harto de la comunidad, estaba harto de la gente y así, y Puglo estaba probablemente en contenido de su peor momento, de que había sacado muchos vídeos que no le estaban pegando, que no estaban yendo bien, y nos dimos cuenta de que Sidemen, Amp, todas estas cruces le estaban yendo muy bien. Y yo hablé con Puglo y le dije, bro, ¿qué opinas de que hagamos este canal en el que vamos a crear contenido juntos por fin? Porque realmente tú tienes toda la responsabilidad siempre de hacer el contenido de la OneCoin y ya tiene un nombre muy grande. Hagamos este pedo, traigamos al Alexis, que es alguien que lleva queriendo venir desde el día en el que cumplió 18 años, ya le habíamos dicho a Alexis que iba a venir y nunca se le hacía. Siempre se lo decíamos, pero no había dinero, estábamos jodidos, no sé qué. Decidimos invertir en eso, le pagamos todo a Alexis para que llegase, para que estuviese tranquilo, para que estuviese chill. Puglo dejó su casa para que viviera ahí Alexis con él. Hasta hace un mes que se fue, pero hace un mes ya estaba bien todo. O sea, realmente invertir en que viniese Alexis, invertir en el canal, que fue un chingo de dinero y todo, fue como un último intento de vamos a darle con todo a esto. Porque ya estamos valiendo verga y esto tiene demasiado potencial y es algo demasiado cabrón como para que valga todo. Entonces nos pusimos tryhard. Yo siento que si hablan otros miembros, dirán que yo soy una persona muy involucrada. Desde mi punto de vista yo le doy todo el valor a Puglo por haber mantenido vivo todo por tanto tiempo, por haber creado la OneCoin en mi opinión. O sea, porque mucha gente dice que Mao creó la OneCoin, pero realmente yo creo que Puglo es la persona que hizo que se conociese y que conociese y que conociesen todo el grupo de amigos y que explotase el grupo de amigos. También le doy muchísimo mérito a Uriel este año porque siento que él de verdad se iba a ir. O sea, Uriel de verdad iba a desconectarse de internet, de todo eso, se iba a ir a Nogales a vivir ahí en un rancho y nunca volver. Pero dijo, ¿sabes qué? Ok, va, voy a hacerlo tanto por mí como por vosotros. Darle un último intento y darle cabrón. Y lo hizo y se quedó y ahora está súper bien con su canal de vlogs. Como que en lo que fue componiéndose todo, todo el mundo como que también le entraron más ganas de hacer cosas, hacer contenido y hacer cosas. Y siento que gracias a eso, a que ellos aguantasen, a que Mao también aguantase toda la mierda. Porque realmente siento que Mao y yo a veces somos como, por una parte, como los que más le echamos ganas al proyecto. En todos los aspectos. O sea, desde el lado de meterle dinero, del lado de, no mames, el Puglo tiene una deuda, pero el proyecto no puede valer, verga. Entonces vamos a apoyar a Puglo económicamente un poco para que podamos continuar el proyecto y no muera. Y luego ya, pues que Puglo cuando se recomponga, nos pase eso otra vez, no pasa nada. Pero, o sea, de verdad, Mao se ha tenido que aguantar un chingo de mamás porque él, o sea... Esteban Luis, gracias. Realmente, si os ponéis a ver el punto de vista de Mao, él tiene un canal de 2 millones de subs que le va súper bien. Ey, pero muchas gracias Esteban Luis. Gracias por los 21 meses, papu. Él tiene un canal de 2 millones de subs que tiene muchas views, le va súper bien. Ya tiene su Tesla, ya tiene como 3 casas a la verga. Tiene un challenger, güey. O sea, tiene un montón de cosas. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué perder dinero en un proyecto que no se sabe si va a salir bien o mal? Con un grupo de personas que la mitad ya no quieren estar ahí, la mitad ya se quieren ir a la verga y así. Y él ya está perfecto. O sea, él podría dejar internet por completo y estar de chill. ¿Sabes? Él ya tiene su vida arreglada. Pero siento que él también como que dijo, voy a apoyar a mis amigos, voy a ayudarlos también para que todos podamos estar como yo. O sea, siendo mago, ¿no? Y yo pues valoro un montón eso y siento que se ha llegado a enfadar con nosotros a veces. Pero creo que ha valido la pena. Alex, gracias por 100 bits. Hola, Leite. Yo sé que esto no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero el día de ayer le propuse matrimonio a mi novia y me dijo que sí. ¿Crees que le pudieras mandar un saludo? Se llamaba Giovanna, pero le dicen Jeobis, jaja. Un saludo a Jeobis. Felicidades. Y felicidades a ti también, papu. Gigi. Gigi. Lo malo es que ya no vas a poder ser lateano, güey. Y si te casas ya no, ya no, bro. De hecho, a ver, ya no podías desde el punto en el que tuviste novia, ¿no? O sea, desde el punto en el que conseguiste novia y ya como que se te cerraban las puertas de la mitad de los miembros de la OneCoin. Hideki, gracias al Prime. Pero Gigi, papu Gigi, te retiras como un cabrón. Lo logró, señor, lo logró. Yo solo te vi cuando se paró tu carro y me acerqué. Jaja, qué naco, me vi. Ya te puse en el Discord, güey. Qué loco. ¿Y nunca nos volviste a ver ahí dentro? Qué random. Pero Gigi, un saludito, papu. Sí, se tuvo que ir el coche en verguiza. ¿Qué más os iba a decir? Pero sí, o sea... Dije todo esto, conté toda la historia y todo el lore de lo que ha pasado y lo que ha ocurrido con la OneCoin y así. Porque... Para que tengáis contexto de por qué me vale tanta verga el hate y por qué me vale tanta verga que la gente diga ah, es que la Alexis salvó la OneCoin, es que no sé qué, no sé cuánto. Hermano, yo siento que fue un esfuerzo de todos juntos para que no valiese verga, para que Alexis tuviera una plataforma en la que romperla. O sea, también estoy muy feliz de eso, güey, porque Alexis previo a venir me preocupaba. O sea, genuinamente sí me preocupaba y yo creo que Publo y yo nos sentimos como hermanos mayores de Alexis y dijimos, vamos a hacer que este cabrón que tiene este talento sea visto por todo el mundo, ¿sabes? Y que nuestra comunidad lo abrace por completo. Porque mucha gente, de nuevo, es muy fácil cuando ya está saliendo en el vídeo de Tinder en la vida real y la rompe y hace súper bien todo. O sea, es muy fácil ahí decir Alexis es el mejor miembro, ¿no? Pero ¿dónde estaba esa gente cuando Alexis estaba en Tijuana haciendo sus TikToks o haciendo sus streams y haciendo sus cosas, ¿no? O sea, ¿por qué ahí no estaba esa gente apoyándolo, no? Es algo que solo quiero dejarle ver un poco a la gente que se la pasa como mandando ese mensaje de doble filo de tirarle mierda a los demás y solo apoyarlo a él o solo como intentar crear discordia entre todos a base de ese tipo de comentarios mal vibrosos. Pero realmente, pues te digo, estoy súper feliz de que él haya estado bien y le haya salido todo súper bien y que haya tenido el puto éxito que ha tenido porque es increíble, ha llegado a los 100.000 subs, todos sus vídeos le están rompiendo y en los vídeos en los que sale él de prota en el canal de Publo, en el de la OneCoin, pues le va súper bien. Pero después de eso, ¿qué más iba a decir? Ah, sí, que por eso se me hace tan irrelevante eso porque es como duro. O sea, de casi haber perdido todo y de casi haber acabado el proyecto, o sea, a día de hoy que le vaya tan bien, lo de menos es los comentarios diciendo pendejadas, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que agradecer todo y hay que aprovechar el momento. Yo siento que Internet es muy de aprovechar cada momento y cada oportunidad que te cae y somos creadores de contenido que mucha gente nos acaban de conocer y nos acaban de descubrir, pero hay mucha gente que nos conoce hace un chingo de años también, ¿no? Y yo creo que es un poco similar a lo que le pasó a Cry. Obviamente lo de Cry fue otro nivel y fue un boom demasiado masivo y cabrón, pero lo que nos está ocurriendo ahora a nosotros es un poco como eso, como un boom bastante fuerte también, pero nosotros al igual que Cry ya llevábamos un chingo de años creando contenido y estamos preparados para que ahora llegue un boom y tener toda la infraestructura para aprovecharlo y crecer lo máximo posible. Y creo que se está viendo y pues nuestro objetivo es que la siga rompiendo y que sigamos para arriba. Suena demasiado alucin, pero yo tengo un objetivo de que el canal de la OneCoin llegue al millón de subs antes de que acabe el año. Este mes el canal subió 85.000 subs en 20 días. Si seguimos con 100.000 o más de 100.000 al mes de suscriptores, como ha sido este mes, perfectamente puede llegar. O sea, perfectamente ese canal puede llegar al millón antes de que acabe el año y eso sin contar algún boom. O sea, eso es de que con el crecimiento normal, si ocurre otro boom como el vídeo de Alexis, puede crecer aún más. Y lo más loco, chavales, es que el contenido es atemporal, güey. Eso es lo que más me emociona y más me hypea, que el proyecto lleva seis meses y ya le está yendo súper bien. Pero realmente el vídeo de Alexis de Tinder en la vida real lo puedes ver hoy y que te mame y lo puedes ver en cinco años y que te siga mamando, ¿sabes? Que llegue un cabrón nuevo en cinco años, lo descubra y le mame y tenga cinco años por delante de contenido para ver, ¿sabes? Entonces eso me asusta un poco también, porque es lo que ocurre con el canal de Pueblo, que muchos vídeos lo sacó Pueblo en su momento y tenían 200.000 views. Ahora te vas a los vídeos más viejos de Pueblo y ya todos tienen más de un millón y pico de views. ¿Qué va a pasar con los vídeos que salieron hace dos semanas de la OneCoin y ya tienen un millón de views? En un año, en dos años. Sí, mal viaja mucho. Mal viaja bastante y la verdad estamos intentando no cagarla, intentando seguir dándole así súper bien, aprovechar todas las oportunidades que nos caen, como lo de ayer de Valorant. Las oportunidades de colaborar con creadores grandes para crecer aún más el proyecto, para seguir dándole y así. Todo te mal viaja, cabrón. Sí, bro, desde que yo pude dejar de trabajar en el call center, hace cuatro años, eso fue hace cuatro años, que estaba yo trabajando en un puto call center, hasta ahora, o sea, ver lo que ha cambiado todo y ver cómo tanto mi vida como la de todos mis amigos está dando un giro así de cabrón, pues es que mal viaja, o sea, realmente mal viaja. No es de que, ah, es que todo te mal viaja, es que, hermano, o sea, realmente siento que hay razones para que mal viaje un cambio tan drástico, ¿sabes? Pero es más felicidad, o sea, obviamente no es un mal viaje de, ¡ay, qué miedo! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay! ¿No? Pero pues es como felicidad así de, ¡Hoy shit! Te deja en shock a veces. Sobre todo ayer, la última vez que habíamos hecho algo así en persona, fue la vez que hicimos lo de pollos, chiquen, y llegaron como 200 personas, pero ahora ver el, dos años después, que ha subido muchísimo más todo, ha crecido todo mucho más cabrón, y que las marcas y la audiencia estén empezando a darse cuenta, es increíble. Yo estoy trabajando en un call center, y mírenme, ahora sigo trabajando en un call center, pero viendo vídeos de la OneCoin, ¡Shish! Let's go. Mira, los call centers tienen un lado bueno, y es que estás sentado. El lado malo es que te tiran mierda todo el puto día. El lado bueno es que si te vale verga, puedes aguantar muchos años, solo es mentalizarte de que tienes que deshumanizarte bien cabrón. Tienes que, si tú vas a trabajar por años en un call center, tienes que aceptar que te valga verga las situaciones más jodidas de la gente, y yo creo que es algo que el trabajo está hecho para hacer, ¿sabes? Porque realmente la empresa no da soluciones. Si la empresa diese soluciones, estaría fácil, pero muchas veces tú te pones a trabajar, y hay alguien que dice, es que perdí mi teléfono, y te empieza a gritar de que ayúdenme, no sé qué. La empresa te dice, hermano, no compraron seguro, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, ¿qué coño hago? ¿Qué le digo? Le miento, y le digo que sí, y le vamos a hacer todo bien, y le vamos a ayudar, y le vamos a arreglar su vida. Pues no, no se puede, hay que decirle lo siento, pero no podemos hacer nada. ¡Eh! ¡Sois unos hijos de puta! ¡Sois una mierda! ¡Sois una puta! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! Lo entiendo, señor, claro, sí, no sé qué. O sea, si te lo tomas a pecho, y te pones a llorar cada vez que alguien te grita por algo que no puedes hacer nada al respecto, vas a valer, verga. Entonces, yo, la forma en la que aguanté tanto tiempo fue como os he dicho, de que yo hacía trucos para aguantar las llamadas, y que no me llegasen nunca llamadas las primeras dos horas. Cada vez que me llamaban, yo decía, ¡Ey! Perdón, sí, claro, ahora le ayudo. Lo ponía en espera a 20 minutos, güey, y lo respondía, ya, ya quedó, no sé qué, y le colgaba, o se lo pasaba a otro güey. O sea, si no eres así, de verdad, si no eres así, vas a valer, verga. Y mucha gente dirá, ¡Ah, puto mamón, puto huevón! Pero de verdad, chicos, o sea, un call center es uno de los peores trabajos que existen, en mi opinión, si te lo tomas a pecho y la traijardeas. Si no, pues, puedes sobrevivir. Se nota, güey. ¿La T-Blocks volverá? Sí, 100%, 100%. Lo único es que, como te digo, ahora mismo estamos, más que nada, dándole a la OneCoin. Con todo, con todo, con todo. Mi tiempo libre es pensando qué otra idea nueva podemos hacer para un vídeo. A quién podemos traer, contactar a gente, estar hablando con Sofi de los casts, estar hablando con el productor de qué vamos a hacer, qué se va a hacer, qué día, qué día podemos, qué día no se puede, etcétera. Estar hablando con los editores para ver cuándo tienen el contenido, estar hablando con el Sergio Pro para ver las miniaturas, estar hablando con los de arte para agarrar cosas así más cabronas, mejorar todo. O sea, es todo el día, todo el día estar así en berguiza, en chinga. Pero me divierte, me mama, me encanta, de verdad, me encanta, me encanta. Y la verdad, cuando te vayas a Japón, si habrá IRL, sí, sí quiero hacer IRLs. Y el tiempo libre que me queda, pues es para hacer streams. Y he estado haciendo un vergo de horas de stream. O sea, los que estéis aquí lo sabréis. Maybe de que llevo dos días sin hacer, o un día, o algo así. Pero no mames, cabrón, estos últimos par de meses llevo haciendo 100 horas, 150 horas, 100 no sé cuántas horas de stream. Y así. ¿Cómo les fue ayer, Papu? Muy bien. Increíble. Estuvo surreal. ¿Siguen en pérdidas o ya es rentable? Ahora mismo estamos en un punto en el que con el AdSense, o sea, con lo que generamos de ingresos del canal, ya estamos generando un poquito más de lo que cuesta todo lo de la producción. Pero todo lo que generamos extra lo guardamos para descontar del mes siguiente. Pero está cabrón, chat. Fra Filter, gracias por los siete meses. Gracias, Papu. Cony left bicep. Cony left bicep. Cony left bicep. Cony left bicep. ¿What? Gracias por los siete meses, papito. Métanle publi a un vídeo de la OneCoin, güey, una de Pepsi o Coca, güey. No hay patrocinadores, no ha habido ni un solo sponsor para el canal de la OneCoin hasta ahora. Lo único que nos ha llegado de sponsor, fuera de mame, fue lo de ayer, de ir al evento de Valorant a ver qué tal. Y la rompimos. O sea, fue surreal. Y estaban en shock también los del evento de Valorant porque dijeron, qué pedo, ¿por qué tienen tanta audiencia? No sabíamos que tenían tanta audiencia. Y ojalá con eso y con lo que subimos hoy en Instagram y próximos posts y próximas cosas, poder poco a poco ir jalando más audiencia y más sponsors. Porque chat Riot Games es de los mejores sponsors para tener, de verdad. O sea, Riot Games llevó a Capri y a Publo a Corea todo pagado, güey. Según lo que tenía entendido, les daban dinero diario. O sea, imagínate que te pagan el vuelo a Corea en primera clase. Hotel cinco estrellas. Y aparte de eso, cada día te llevan a dar vueltas, a conocer la ciudad, a llevarte a las oficinas de Riot, a ver el equipo de T1, donde está Faker, güey. Ver partidos del mundial. Y que luego aparte te digan, ah, y aquí tienes 200 dólares diarios para que compren cositas y estén tranquilos. Y no se estresen, ¿vale? No mames, cabrón. O sea, de verdad, las marcas, chat, es lo que menos le importa. ¿Cómo está el puto creador, güey? Te dicen, toma tus mil dólares y haz tres stories y un vídeo y no sé qué. Y ya, y les vales verga y luego te responden en otro idioma, ¿sabes? O sea, un sponsor que te tiene así de mimado es surreal y está muy god y estamos muy felices que ayer fuera tan bien con ellos. ¿Hagan alguna actividad sobre LOL? Tipo cinco normies y un lolero, adivina cuál, jaja, y así Riot les echa más ojo, ¿no? Pues yo creo que si nos ofrecen algo así, podríamos intentar hacer alguna dinámica de ese estilo. Por eso terminaron factura más la Capri. No mames, cabrón. Un puto comentario pendejo, güey. Qué puto comentario más pendejo. No jodas, entro a X y lo primero que me sale es una cuenta sobre Scott Stair. No sé qué coño es eso, bro. Cinco mexicanos y un guatemalteco. Y el casino, güey, tengo que jugar casino al rato, chat. Al ratín tengo que jugar casino. Yo les pago doscientos varos para patrocinar mi puesto de aguas frescas. Oh, lo siento, pero vamos a tener que decir que no. Vamos a tener que negarle la propuesta, mi vida. Porque estás bien shadowbaneado en Twitter. No sé, pero próximamente voy a hacer un anuncio de que creo nueva cuenta de Twitter y maybe dejo inactiva la otra o la borro, güey. Creo que siempre hay, chat, fuera de mami, sonará shady as fuck, pero creo que siempre es una ventaja borrar tu cuenta de Twitter en la que tienes tweets de hace diez años, güey. Hay tantos tweets míos que son de que una foto de Hitler con un mando de Xbox y diciendo, dispara, dispara, ya voy cinco millones a cero. No, chat, de verdad, hay tanta mierda que yo tweetaba con diecisiete, dieciocho. Ni siquiera, ni siquiera con diecisiete, con veintiuno, güey, de que nada más llegar a México y, no, de que hace un año, güey, hay cosas que tuiteé hace un año. Que la verdad sí me va a salir muy, muy, muy rentable. Crear un nuevo Twitter que no esté shadowbaneado y borrar el otro, güey, borrarlo y ya. No la borres, güey, ahí me tienes follow. El tuit de Black Panther. Archiven la cuenta, archiven, archiven. Ayer literal tuiteé que se mueran los, oh, wow. ¿Tienes alguna idea que consideres buenísima para el canal de la OneCoin? Chat fuera de mami. Hoy estábamos en el Uber de Ciudad de México camino a donde íbamos a tomar el transporte para venir a Puebla. Y estábamos con la hermana de Sophie. Y la hermana de Sophie dijo, oye, ya han hecho varios de estos vídeos. ¿Por qué no hacen uno de esto? Y lo escuché y dije, no mami, no te pases de verga, cómo no se me había ocurrido algo así a la verga. Y al instante le escribo a los chicos y les digo, bro, me acaban de decirles la idea más cabrona y se las conté a todos y les mamó. O sea, de verdad, a todos les mamó la idea. Y yo creo que va a ser de lo... Yo creo que va a salir el mes que viene. A finales del mes que viene ese vídeo. No voy a decir spoilers ni nada porque luego la gente solo chinga de que, ay, es que no es para tanto, wey. Eso era. Ay, no, ya, ya lo dijo, late, ya murió el hype, no sé qué, nada. Piden que lo diga, pero luego chingan y chingan si lo digo, entonces prefiero no decir nada. Pero os aviso que es una, es una muy, muy, muy buena idea. Y a la gente le va a mamar. Y eso nos abrió el pensamiento como para hacer tres formatos diferentes nuevos que también pueden pegar muy bien y que sabemos que le va a mamar a la gente. Sumarle eso a los vídeos IRL, o sea, tenemos high hopes, tenemos esperanzas bastante altas. Poco a poco el canal va generando más. Si conseguimos sponsors, si conseguimos algún sponsor que nos pague bien y que quiera estar muchos meses con nosotros, así de que en vídeos, maybe podemos hacer cosas fucked up, o sea, de producción, de todo. O sea, estoy muy emocionado porque hasta ahora siento que hemos escarbado un 1% de lo que podemos llegar a ser y algo que sí me gustaría hacer como más o menos conocido, que no me importa tanto deciroslo a vosotros, es que definitivamente queremos hacer dos cosas. Uno, un tour, maybe a finales de este año, ir a varias ciudades, hacer algunas cosas, no quiero tampoco ir en profundidad en eso, y y luego pues obviamente meet and greet, cosas así con gente. Y otra cosa es muy probablemente o para finales de este año o para principios del año que viene, casa house, una casa house dos o tres, no sé, lo que crea la gente que es conveniente. Yo diría que casa house dos porque realmente lo que fuimos conmigo y Pueblo y Marco no era tanto una casa house sino éramos como otros cabrones viviendo juntos, pero si empieza a llegar dinero y nos sponsorean y conseguimos un sponsor así bien rico para para estar ahí con los vídeos, 100% vamos a pillar de que una mansión cabroncísima aquí en Puebla, vivir todos juntos, maybe medio año, maybe un año, algo así, y crear contenido todos juntos desde ahí. La verdad es algo que podríamos hacer perfectamente, lo único es que antes yo creo que una razón por la que no lo hacíamos era porque uno nada más acabó la primera casa house y los chavales estaban un poco hartos del uno del otro, aparte de eso Mau acababa de comprar casa y ya no le salía rentable pues vivir con otra gente porque era como yo ya tengo mi casa porque voy a pagar otra renta si estoy terminando de pagar mi casa, pero Mau ya tiene sus casas pagadas, el Uriel y Pueblo pues sus contratos con las casas en las que están acaban a final de año y ya van a estar libres y ellos ahora mismo yo creo que bueno, también un punto yo creo que algo también de por ejemplo la casa house y así es que realmente el único que hacía contenido así como constantemente con todos los demás era Pueblo pero ahora como existe el proyecto de la OneCoin y es algo que vamos en partes iguales pues a todos les conviene que la rompa y que haya mucha más audiencia y que la pete y que esté así cabroncísimo ¿no? entonces todos no van solo con el punto de es que no mames me voy a meter en una casa para luego que el Pueblo me ande grabando todo el día güey sino que ahora es ok vamos todos juntos y vamos a grabar juntos para un canal juntos muchas gracias latianos casa house x la casa de los famosos podríamos hacer algo así de que digamos vamos a vivir seis meses juntos o un año juntos y un mes hacerlo streameado todo el tiempo cámaras en toda la casa todos los cuartos siendo grabados y que un mes entero estemos así como como la casa de los famosos a la verga y que se vean cuando grabamos vídeos de la OneCoin y todo el pedo probablemente crear un canal de Twitch de la OneCoin y ahí hacer todos los eventos y todas las cosas como de ese estilo y así suena demasiado God para ser verdad es que chat lo más difícil siempre siempre lo más difícil es el dinero lo más difícil es conseguir sponsors o gente que quiera patrocinar eso pero si el canal sigue creciendo como está creciendo si los sponsors siguen viendo que jalamos a un chingo de gente a los eventos que todos son super buen rollo y que están así de verdad chat es que se pueden hacer cosas muy cabronas lo que pasa es que también siento que hay mucho creador de contenido muy conformista hay muchos cabrones que tienen millones de dólares y euros y pesos que no hacen nada de verdad o sea que sus mega eventos son una puta serie de Minecraft y yo creo que esa es una de las razones por la que la OneCoin la está pegando tan cabrón porque hay demasiados creadores de contenido gigantes con millones de dólares millones de pesos millones de euros que su mejor dinámica es ser parte de una serie de Minecraft de alguien más muchas gracias latianos se van a jalar a Alexis a Sophie y a Marco a la nueva casa house Sophie 100% entra obvio Alexis 100% entra y Marco el rollo está en que él cuando vivimos juntos le valía verga y vivía un día y luego se iba dos semanas a Acapulco y luego decía ay es que llevo ya mucho tiempo sin ver a mi familia me va a quedar una semana y entonces se quedaba una semana y de por sí donde planeamos rentar es una zona donde está cerca de donde vive Marco entonces o sea Marco probablemente viviría en su casa y luego vendría a convivir o viviría con nosotros viviría de que duerme un día y luego se va una semana con su familia y así pero yo creo que los que más involucrados estaríamos ahí seríamos los cuatro y Alexis y bueno Sophie obviamente pues ya no mames llevo viviendo con Sophie ya casi tres años no voy a dejar de vivir con Sophie ya Paulito gracias por los diez meses adiós que se llamas es que estar entre tanto moreno wey es que si da miedo ¿no? o sea si me pongo desde el lugar de te marco y no mames es que imagínate estar rodeado de un chingo de simios wey díganlo bien simios a la verga ¿te imaginas? Marco mi novio mmm pero si esperamos seguir traijardeándola cabroncísimo con el canal de la one coin esperemos que siga creciendo y si hay dinero créanme pibes que vamos a darle cabrón vamos a darle cabroncísimo y estoy muy hype estoy muy emocionado imagina ser Marco y siempre estar rodeado de morenos bien altos tatuados es que si se asusta se asusta les va a ir bien van a ver ojalá ojalá papu ojalá chatos imagináis un día en el que yo llegue y diga chavales compré mi tesla como el mau chavales pagué impuestos pagué impuestos el publo chicos compré mi casa no chat yo si publo algún día compra su casa va a ser va a ser como cine ¿sabes? de que publo finalmente deja sus deudas atrás compra su casa está tranquilo está feliz sin drogas no let's fucking go boys pero de verdad estoy hype porque aparte como os he dicho ya siento que el proyecto acaba de empezar boys el primer vídeo salió en febrero febrero de este año estamos a julio han pasado 6 meses ha sido solo medio año ¿cómo estaremos en un año? ¿cómo estaremos en medio año? en medio año maybe ya hemos crecido un montón más y hacemos la casa house y con la casa house explota más aún porque la casa house fue lo que hizo que explotaran estos chavales al principio el canal de publo tuvo su primer boom en la casa house uno imaginaos una casa house dos con todos así sería hermoso pero el dinero wey si es sostenible la verdad es que al ser en México si es sostenible si fuera en Estados Unidos sería bastante más difícil pero en México si si es posible digamos si conseguimos un sponsor cabrón que paga mensualmente para que hayan o sea mirad no sé si habéis visto creadores de contenido que tienen por ejemplo su neverita con monster detrás detrás de ellos o sea a ti cuando te sponsorea en monster o redbull o algo así no es que te digan ah te vamos a mandar una neverita y te vamos a mandar monster ¿no? con Capri ella tenía monster con Cry me acuerdo que Cry tenía lace o unas papas creo que Rock Square también tenía monster varios de de Argentina de Chile y esas zonas siempre han tenido monster y marcas así ¿no? pero ellos lo que te dicen es mira vamos a firmar un contrato de 6 meses tú vas a tener detrás tuyo siempre la neverita de monster en tus streams y nosotros te vamos a pagar 2000 dólares al mes entonces lo que vas a tener que hacer es tener eso detrás tuyo en lo que haces streams de vez en cuando tomarte uno de vez en cuando sacar una story y ya y por eso te vamos a pagar ese dinero entonces imaginaros que hacemos una casa house que tiene neveritas de monster que tiene neveritas de alguna marca de eso de rapi o algo de Riot Games imaginaos y que firmamos un contrato de 6 meses en el que nos están pagando un chingo de dinero una mansión en Puebla es que Puebla no es Ciudad de México maybe una mansión en Ciudad de México puede ser no sé mensualmente ¿cuánto? 100.000 pesos 200.000 pesos aquí una mansión son 50.000 pesos si un sponsor nos da 100.000 pesos con eso hacemos toda la producción de la OneCoin toda la casa pagada y ya cada uno por su cuenta genera lo que generen sus streams lo que genere el canal de la OneCoin de AdSense y lo que generen de otros sponsors o sea estaría cabroncísimo increíble y aparte crecería todo o sea es un plan que viéndolo del lado de números y económicamente solo depende de que llegue una marca y quiera pagarlo acá en Ciudad de México está cabrón todo lo que es red inmobiliaria sí está fucked up está fucked up hay depas cabrón de una habitación en anitos por 25.000 30.000 pesos ¿sabes? 40.000 pesos dependiendo de la zona ¿no? pero no mames métele publicidad de partidos políticos no mames qué pendejada ¿no tienen manager que les consiga patrocinadores y les robe dinero? sí yo tengo un manager no que me quite dinero no que me robe dinero que yo sepa pero la OneCoin en sí no pero maybe si seguimos creciendo llegarán cabrones que sí quieran esponsorearnos lo que pasa chat es que os lo digo ayer fue como la primera prueba de que jalamos gente y de que nuestros nuestra imagen como OneCoin puede llegar a muchas personas oh shit casi se me cae el vaso de agua a la verga pero demasiadas marcas no confían nada o sea tú le dices a una marca oye tenemos un canal que genera 500.000 views por vídeo ah qué bueno oye si tienen a si tienen al Comanche si tienen al Comanche para darle 20.000 dólares y que nos haga dos streams no lo sentimos mucho no es que ya es que ya estamos llenos es que ya ya llenamos ya sabes como que muchas veces es así el tema de sponsors y sobre todo con marcas cabronas es muy de no diría como de palanca sino más bien de es que conocemos a este cabrón de hace 6 años y llevamos trabajando con esta persona mucho tiempo entonces ¿por qué nos arriesgaríamos con gente nueva? ¿no? y así funciona así funciona pero por eso tenemos que esforzarnos y crecer lo máximo posible y por eso yo siempre estoy chingue chingue con todos literal con Mao con Pueblo les digo chavales todos tiktoks de la OneCoin reels lo que sea todo compartanlo compartan las stories si me seguís en mi grupo de difusión de Instagram lo único que subo ya son putos reels diarios de mamadas de la OneCoin shorts también todo shorts like compartan repost no sé qué no sé cuánto no sé qué y así es lo que les digo siempre de que háganlo para seguir y que potencialmente podamos hacer otras cosas más cabronas como chinga sí chingo un vergo pero chingo para que luego se hagan cosas cabronas tenemos una heladera cada uno en su setup detrás te imaginas qué nacada oye mochito qué harías con mi verga oh mi vida no sé qué quieres que haga faltan los clips en las páginas porno damn chat qué puta locura güey que tiktok e instagram lo teníamos muerto por completo muerto así full dead ass y les dije a los chavales boys voy a hacer una búsqueda de editores no sé si os acordáis que hace unos meses yo dije hey busco editores para tiktok pagamos bien quiero que sea para la one coin y todo el rollo de ahí me llegó un mensaje de un cabrón que editaba súper bien o sea los tiktoks de la one coin los hace un chaval específico que siento que se rifa bastante pero cobra muy caro o sea la verdad si cobra muy caro para hacer esto pero cabrón o sea desde que lo contratamos mirad esto cuando fue el primero este fue el primero el 2 de junio ha pasado un mes y medio güey 100.000 seguidores en tiktok un millón 2.6 millones 9 millones a una que veas güey esto tiene 1.1 millones de likes qué pedo o sea fue yo creo que de las mejores putas inversiones 1.8 millones 500.000 300.000 100.000 de las mejores putas inversiones que hemos llegado a hacer conseguir un cabrón solo para esto instagram lo mismo de que cada día sube como 4.000 seguidores esta puta cuenta los reels 100.000 100.000 300.000 500.000 2.5 millones 1.3 millones 4 millones todo desde que empezamos con él la cuenta pasó de esto esto no jalaba gente o sea estos son resúmenes de 5 minutos sabes estaba culero ahora ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿eres cocaína? ¿o por qué quiero hablar de esa raya? ¡mete! ¡olvídalo! ¡olvídalo! de verdad créanlo créanlo ¿no? un editor ¿qué sucede senpai? te noto desanimado ¿qué le sabe? el guión bajo lópez ha canjeado esta carta yo llevo más de dos años queriendo tener el discordás para papi pásenselo pases y se lo almidas pero no pasaste tu user de twitch te dormiste pa ahora todos van a decir yo cuando diga ¿quién eres? di tu nombre di quién eres en el chat todos van a decir yo y nadie va a saber pero de verdad pibes si van a crear contenido tiktok e instagram es la puta clave tener un editor solo para esas redes es de las mejores inversiones que puedes hacer como creador de contenido 100% ¿cuánto crees que se ahorrarían si no utilizaran a terceros? sin editores sin manager nada de eso nuestros gastos en total ahora mismo y los primeros meses fueron es que hubo una inversión inicial para comprar todos los micrófonos y un montón de cosas esa inversión tampoco quiero ir en detalle pero fue más de 100.000 pesos solo la inversión para poder empezar a grabar y luego mensualmente por el trabajo que nos hacen de grabación y así es un poco debajo de los 100 igual o sea si es os digo es un vergo de dinero hasta ahora se está acercando a ser rentable pero fueron muchos meses de cada uno pagando o sea hagan sus cuentas cada uno pagando eso sin que genere nada o sea imaginaos seis meses pagando eso mensualmente es como hubo un punto en el que yo pagaba más mensualmente por el proyecto de la OneCoin que por mi casa por lo que pago de mi casa y todos mis servicios y mi comida y todo al mes por algo que no generaba nada de ingresos pero de verdad que estoy muy 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 feliz de haber hecho la inversión y yo creo que todos ahora están muy felices de haberlo hecho porque realmente ha salido muy bien está saliendo muy bien y con que ya no haya que pagar más de lo nuestro y ya se lleve solo con eso ya estamos felices y si podemos crecerlo más let's fucking go es como tener un hijo especial literal wey literal es como tener un hijo en silla de ruedas con una de esas cosas de aire todo el rato wey con una doctora así especial para él o sea así está cabrón o sea es todo wey todo y que se quede en la casa también o sea que sea interna ¿sabes? no es de esas que viene solo tres veces la semana wey está interna ¿sabes? lo importante es que será una buena inversión sí ojalá y sí papu de verdad real wey y que lo secuestre y quedas liberado ok pues pibes por favor algún mod que le mande que le mande el link del discord ¿no? únete ahora a Betano con un 100% de bonus esperaré su mansión youtuber ojalá pibes de verdad ojalá y siga creciendo todo este pedo marco savage gracias por los 23 meses gracias papito de hecho esto también es algo como medio spoiler pero me dio risa que un creador de contenido muy grande nos escribió a la cuenta de la OneCoin preguntando cómo le hacíamos o sea nos preguntó todo de que oye digamos si alguien quisiera hacer un proyecto así qué 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 necesita ¿no? o sea cuánta gente hay que contratar cuánto hay que hacer de esto y cómo se les ocurren las ideas y pero sí fue como oh shit ya se viene pronto la competencia obviamente se lo dijimos porque pues ni pedo pero 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 sí me dio algo de risa como oh shit o sea si hay gente que quizás parece que nunca han visto un vídeo y que nunca nos han topado pero están ahí echándole ojo al proyecto y es que sí la está rompiendo sí le está yendo bien late no soy de ver stream ¿juegas algún juego seguido o siempre son reacciones? sí de hecho sí de hecho juego mucho fortnite últimamente he estado jugando mucho fortnite y ahora en un ratito me voy a poner a jugar fortnite de hecho con rodney y maybe con huesos o alguien más que llegue pero sí quiero jugar fortnite we love fortnite pero antes tengo que hacer casino antes tengo que hacer casino igual voy a llamar a rodney a estos chavales a ver si quieren acompañarme en lo que hago casino y de ahí ya fortnite un par de horitas pero yo creo que allá en kick a kick a kick no allá porque jugar aquí fortnite la verdad no me sale rentable porque sé que se va a ir mucha gente y si se va mucha gente me sale más rentable en kick que pues me pagan por hora y no tanto por la gente casi no haces casino xdd si me he hecho bien pendejo y me dijeron que tengo hasta el día 30 para hacer 4 streams más o sea el de hoy y 3 más o valgo verga eh wey y no juegas fort con seguidores a veces a veces de hecho casi todos los días pero vamos rotando entre los que entran a las partidas con la furra entre los changos hace unas privadas pibe late me amas mucho si mi vida como esta bebe oye late pregunta que pasa si sobrepasas las horas del contrato de kick son 100 horas llevo 75 ahora mismo pero si hago 105 no me pagan más o sea hay un tope cuando llegas a 100 ya es el tope lo demás no te pagan entonces lo que yo planeo hacer es esta semana intentar acabar ya mis horas de kick y probablemente solo hacer ya streams en twitch por el resto del mes para maxear y luego ya el día 1 pues volvemos a kick ya arreglaste la capturadora pues por alguna razón me puse a a probar esta mañana y ya funcionaba entonces pues esperemos que si pero kick está más vergas wey si tu lo arreglaste tu viniste a casa tu viniste a casa en lo que yo estaba en Ciudad de México no mames échate un 24 horas con reaccionando anime como antes late ¿participarían en un evento tipo la velada? les daría mucha exposición mira no sé bro yo creo que mandaríamos a la Alexis en representación wey siéndote sincero o sea es lo único que veo posible si la llegamos a romper fuerte lo que haríamos es mandar a la Alexis a pelear wey que él se lleve pues obviamente todo el dinero que la farmee y nosotros apoyarle a lo largo de todo su camino y ayudarle con la producción y todo el pedo para cosas que él quiera hacer yo creo que eso es algo que haríamos pero realmente Uriel no va a pelear Pulo no va a pelear Mau maybe si se rifa a pelear y probablemente se lo ofrezcan a él antes que a cualquier otra persona pero yo creo que sí se tendría que meter una gran verguiza pero a Alexis siento que él no le costaría nada de verdad o sea siento que Alexis es un cabrón hecho diferente o sea de verdad todos los creadores de contenido no tienen el background de Alexis wey sobre todo si son españoles wey un español nunca en su puta vida ha visto lo que ha visto Alexis ¿sabes? y probablemente todos los creadores de contenido de Latinoamérica que hay famosos no han vivido lo que ha vivido Alexis y no están tan duros como ese cabrón o sea Alexis está construido diferente wey es un absolute unit y si va yo sé que ganaría yo sé que gana Alexis entonces por eso me mamaría que fuese Alexis para que ganase para que hiciese show porque Alexis es un puto showman y que se haga la puta estrella más grande y junto a eso nosotros y lo apoyaríamos a lo largo de todo el camino y tú yo no sé la verdad o sea si me ofrecen mucho dinero me rifo pero el único problema es que probablemente tendría que dejar de hacer streams y eso creo que va a salir peor que si ir a la velada ¿sabes? o sea probablemente lo que haría es dejar de hacer streams full contenido para late vlogs full entrenar y full one coin pero streams probablemente lo dejaría por completo si lo llego a hacer entonces yo preferiría no preferiría que lo hiciese Alexis ¿sabes? debes de pensar también en la inversión de una especie de manager o promotores de marca que se encarguen de publicitarle el canal de la one coin a las marcas inversoras así pueden incrementar bien las posibilidades de crecimiento y rentabilidad económica tenemos una manager que es mi manager que nos está vendiendo a todas las marcas o sea para Gamergy nos vendieron a un montón de marcas a Telcel a una que era como una bebida energética y todo pero chat de verdad güey de verdad no creen en el proyecto no confían no creen que jale gente no creen que sea rentable para ellos aunque o sea de verdad prefieren invitar a una chica streamer que maybe si lleva algo de gente pero que saben que es un perfil family friendly que es tranqui y que no va a haber ningún problema antes que invitarnos a nosotros ¿sabes? pero también es porque yo creo que muchos dicen ah estos son unos randoms o sea esta chica tiene 500.000 seguidores obviamente es mucho más relevante y más interesante una chica con 500.000 seguidores en Instagram de puras fotos de sus pies y su culo que a estos cabrones que pues se les ve bien pendejos ¿no? Le te estoy muy feliz de que el proyecto les esté lendo muy bien gracias Axel gracias papito gracias papito gracias a todos contratan y de canis es que ser vieja te da ventajas lo que tienes que hacer es subir fotos de tu culote así en Insta los del evento de Valorant ni los topaban justo es lo que te digo es lo que te digo los del evento de Valorant no creían que íbamos a jalar a nadie o pero cuando vieron realmente lo que ocurrió güey si se maltripearon dijeron como no mames que pedo con estos cabrones ¿sabes? pero es que también siento que mucha gente se ha quedado como muy desactualizada con el contenido y los creadores de contenido sobre todo las marcas o sea probablemente una marca dice ah no pues lo que vende es traer a Barca Gamer y a Roberto Zane y traer al Comanche y traerá quién sabe cuántas personas más ¿no? pero que sí o sea ellos van a jalar un chingo de gente pero siento que ahora mismo ellos no son como los creadores más relevantes del mundo ¿sabes? no son como los que más gente quizás pueden llegar a jalar por ejemplo luego hay otros creadores como Juan Guarnizo que obviamente siempre van a llenar el estadio el Dead o sea si tú traes a el Dead a un evento pues la va a romper si traes a Juan la va a romper pero el rollo con ellos es que están muy cotizados ¿sabes? o sea para llevar a Juan a un evento probablemente hay que pagarle de que 40.000 dólares o 50.000 dólares ¿no? pero con nosotros dude o sea a veces nos llegan y nos ofrecen de que 500 dólares para ir y creen que somos unos randoms y luego se maltripean bien cerdo de que pedo ¿por qué traen tanta gente a la verga? ni que fueran estas otras personas que les pagamos 20.000 dólares ¿no? pero de nuevo es una cosa de de seguir trabajando seguir creciendo que las marcas nos sigan viendo y así ya ni pedo yo no me estreso yo estoy tranquilo y confío en el proceso y de nuevo para los creadores lo más importante lo más importante porque hay un vergo de creadores pequeños que solo buscan marcas y solo buscan ya sponsors y tener una marca de sillas gamer y luego de auriculares chinos y no sé qué y todo el tiempo estar promocionando mierda porque es mierda por algo de dinero de verdad crece tu comunidad lo más importante es la comunidad a mí me vale verga de verdad o sea puede que me esté quejando un vergo ¿no? de que no confían en nosotros las marcas y todo ese rollo me vale verga lo más importante siempre es tener comunidad vale mucho más llenar un estadio que tener a Pepsi ¿sabes? es muchísimo muchísimo más importante sé transparente sé real y trae audiencia y genera comunidad genera gente que llegue contigo y esté feliz de verte ¿sabes? gente que se sienta como identificada con tu vida con lo que haces o sea habla de ti porque también hay mucha gente que es creador de contenido pero se creen que son como de la tele o sea de que cabrones con 100 viewers que nunca leen el chat que son bien mamones bien alucines y se creen estrellas de verdad se creen estrellas y mal tripea un vergo y por ejemplo os digo fuimos a la fiesta de Mr. Grasso y había mucha gente que llegaba con nosotros y nos decía oye seguro que sabes quién soy yo hago esto y yo hice esto y esto y esto y no sé qué seguro que me topas es como hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? ah ok Rafael ¿cómo estás Rafael? ¿qué tal? ¿te la estás pasando bien? ¿sabes? de verdad chat os juro que hay demasiado creador que no sé qué pedo pero como que llegan y al instante solo quieren como venderse a ellos mismos y intentar como crear así cosas muy forzadas o de que ah consígueme esto y yo soy este y soy importante por esto y no sé qué es como ¿por qué eres así? ¿no? y yo creo que eso es algo que también nos malviaja de convivir con mucho creador de contenido ya que nosotros realmente no o sea los creadores de contenido con los que convivimos somos nosotros nuestros amigos de hace años ¿sabes? entonces si nosotros nos vemos o sea Marco no llega conmigo y me dice oye güey es que yo hice esto y tengo estas marcas y ya me topan de esto y esto o sea no es de que hoy ¿cómo estás? vamos a por unos tacos vamos a comer vamos a hacer esto vamos a hacer estas cosas y como estamos tan acostumbrados a que nuestros amigos creadores de contenido sean nuestros amigos de verdad y simplemente tengamos relaciones normales cuando llegamos a un lugar y nos llegan así de que oh eres este y pues yo soy esta persona y a mí me topa el Uriel pregúntele pregúntele al Uriel él sabe quién soy y no sé qué y es como duro ok qué bueno pero ¿cómo te llamas tú? ¿quién eres? ¿estás bien? ¿sí sabes qué hacemos? o sea no sé de verdad es un poco raro cuando hay como cosas de creadores en sobre todo en Ciudad de México siento que es donde es más raro güey no sé es un poco como Los Ángeles que que es muy como de que todos llegan con el sueño de romperla y todos llegan como con ese objetivo y y si se siente muy fuerte esa vibra N-Y-J-D gracias por los 12 meses papu CDMX está en decadencia ya no a mí me caga la Ciudad de México chat de verdad o sea se sintió bien bonito ver a ver a Mr. Grasso y hablar con él y estar ahí de chill pero pero eventos como con tanto creador de contenido a veces es muy muy raro chat muy desgastante como que ves ves lo peor de la gente ¿sabes? y ves que realmente hay mucho creador que no es buena persona güey o sea como que muchas veces muchos muchos viewers creen que sus streamers favoritos son de que super wholesome mi super buen rollo pero realmente hay gente bien rara la VR o sea con síndrome de Dios o sea que se cree en Dios todo el tiempo no sé raro vengan a Guadalajara acá estamos todos los one coiners chidos queremos ir a Guadalajara yo creo que vamos a ir a Guadalajara inviten a Juan güey él reacciona a sus vídeos pues hay que ver hay que ver para qué lo podríamos invitar la verdad igual chat de nuevo estamos intentando invitar a gente con la que tengamos relación cercana ahora mismo más adelante quizás empezamos a invitar a gente para que sean no sentados en el sofá pero que estén de pie porque siento que los que están sentados en el sofá tiene que ser gente con los que tengamos muy buena relación y que nos llevemos muy bien y que haya esa confianza pero por ejemplo con Juan fuimos a su evento de Halloween de Amablitz bueno de la hermana de su esposa pero pues ha sido una relación muy normal o sea como de ah como estás igual o sea vino al podcast de Café Infinito igual fue como muy cordial todo y no es como que haya mala relación o que lo odiemos o lo que sea pero pues siento que en 2023 y 2022 finales la OneCoin yo lo que lo definiría es como un grupo que le empezó a ir muy bien la empezaron a romper y a la primera de cambio empezaron a asociarse con un chingo de creadores que también la estaban rompiendo que no había una relación tan cercana pero la forzamos la forzamos porque dijimos ah es que es la élite es que son los más cabrones que son los más famosos es que es increíble estar así es el sueño finalmente estar en las fiestas estar así conviviendo y no sé qué pero a día de hoy ya nos dimos cuenta de que mucha gente te invita a todo cuando la estás rompiendo pero cuando te va mal como fue en 2023 ya nadie te invita a nada ya nadie te topa ya eres como más te dejan de lado ¿no? y pues la verdad es preferible simplemente quedarse con los más cercanos con los reales que siempre están ahí y que el contenido se sienta lo más natural posible y transparente ¿no? y yo creo que eso es lo que le ha mamado a la gente del contenido de la OneCoin que es un grupo de amigos haciendo mamadas y ya no se fuerza que entre de repente no sé el Mariana así por ninguna razón en absoluto llega el Mariana y sale ahí ¿no? o sea hasta la gente que ha venido como de invitados el Ricardo Alcaraz es un cabrón que nos cae súper bien a todos que hay una relación increíble y y se siente súper fluido y súper bien o sea igual si llega a venir más adelante otra vez Jean Paul o Cry también son cabrones que nos habéis visto convivir con ellos sabéis que son compas sabéis que muchas veces vamos a Guadalajara por razones externas a creación de contenido y vamos a cenar con ellos vamos a convivir vamos a verlos y así ¿sabes? pero también siento que hay demasiada gente que creo que ya no tanto o sea por ejemplo nuestra comunidad ¿con quién nos gustaría vernos colaborar? porque siento que nunca nos pedís que colaboremos con nadie o sea más bien lo que quiere la audiencia es que que seamos solos nosotros cuatro ¿sabes? o los cinco con Alexis y bueno y luego pues también Marco y Puccini y todas las personas alrededor ¿no? pero no es algo muy común como puede ocurrir digamos con la élite que siempre les dicen Ibai no tienes que meter a Sprint y de a huevo tienes que meter también a Juan y y a Weskol y son personas que obviamente se odian pero como que por razones morbosas para regalar más gente los meten a convivir juntos y a crear contenido juntos es como bro no está raro o sea de verdad esas cosas están muy raras yo mi amor thank you que rico ya echas un beso que delicioso thank you thank you so much boys llegó la pasta con carne cabrones de la fofi no se mamó chat se mamó que rico con el Adrián Marcelo nos mamaría y vamos a colaborar con él vamos a hacer colaboraciones con él lo que pasa es que está en la casa de los famosos ahora pero boys siento que igual le cayó mierda a Adrián por irse a la casa de los famosos pero si te pagan un vergo de dinero sabes que tienes mucha audiencia sabes que vas a explotar al mainstream por completo y aparte si ganas el torneo te dan de que 5 millones de pesos o 10 millones no sé cuánto dan dude chat o sea es una pendejada no ir ¿no? o sea bancan o no bancan siento que también hay veces que la gente como que critica mucho pero no se pone en los zapatos de la persona y de por sí sí Adrián Marcelo pues ya la rompe y ya gana millones pues él pone cuánto gana en su Twitter ¿no? de que mensualmente le llega a millón y medio de su canal de YouTube no mames pero si tienes una posibilidad es lo que os decía antes hay que aprovechar las oportunidades wey y si a nosotros nos llega una oportunidad de hacer la casa house por mucho que le moleste a la gente ay pero que no esté late pero que no esté marco no es que yo no es que no esté la Lexis no sé qué que se haga pero así nos va a valer verga lo vamos a hacer como queramos y vamos a aprovechar el momento vamos a aprovechar el momento y ya ¿sabes? no tienes que dejar que el hate o las críticas así de ay no es que ya ya van a llegar los normies dude shut the fuck up man o sea está ocurriendo y a futuro probablemente ocurrirá más ese proceso de cuando un artista es como underground y tiene una audiencia como de culto y luego se hacen mainstream y los antiguos son los que más les tiran hate después ¿sabes? porque no quieren o sea quieren que se quede como la bolita para ellos pero para un creador de contenido o un artista o lo que sea lo que mejor les sirve lo que más les ayuda es romperla es ser mainstream güey por mucho que le duela a la gente y yo creo que también lo mismo con muchos artistas muchos creadores cuando ya la rompen a un nivel masivo mainstream y ya pueden vivir de eso tranquilos ya tienen sus casas y sus cosas hay dos opciones uno que se retiren a la verga otro que le echen un vergo de ganas y ahora sí hagan las cosas más cabrones del mundo como MrBeast tú puedes o retirarte como probablemente lo va a hacer Auronplay próximamente ¿no? como ya ha dicho o puedes decir a la verga soy millonario tengo un chingo de dinero voy a invertir todo en crear el contenido más cabrón que ha visto la puta humanidad que cringe solo apoyar algo para sentirse especial hasta eso no me da tanto cringe me da más cringe que cuando más gente descubre algo que te gusta empieces a tirar mierda oye Leite hace un tiempo FZST dijo que le habías dicho que querías ir a una convención furry en México la con furor junto a los demás de la OneCoin mi pregunta es si esa idea sigue presente también en Puebla hay otra convención llamada la Furkan sí para un vídeo de la OneCoin eso pegaría bien se va a hacer se va a hacer yo lo iba a hacer para el Ate Vlogs pero para el canal de la OneCoin sería mejor pero van disfrazados wey bro no mames hacerlo como el cabrón ese que se metía en una orgía wey que se iba como encubierto a una orgía de furros que tenían en el mismo hotel donde se hacía la conferencia a la verga o sea obviamente no follar pero intentar involucrarse en esas putas salas y grabar así de que qué pedo esto sí se hace qué puta mierda hay un vídeo así chat de un gringo que se mete y decía que había un cabrón con un fursuit gigante de oso tumbado en la cama y que todos se subían encima wey no no fucked up man de verdad sí tienen cosas bien putas raras los furros chas pero fucked up eh hagan un furry versus 20 viejas o adivina el furry qué horrible como furro no me gustan varias cosas del fandom ya está bien a mí me da risa a mí me vale verga o sea yo hay cosas que digo que me dan cringe pero no es como que diga ya tienen que acabarlo tienen que cerrarlo es ilegal son mierdas así no me importa tanto esas mamadas como para arderme céntrate en tus putas cosas y ya wey hagan mi verga contra tu culito what a mí me gustan las furras pero nomás las que estén chichonas ok muy bien bro muy bien qué buen comentario hijo de tu puta madre dicen cosas funables y nadie los funa porque es una comunidad chida es que chat de verdad todo internet ya está cagado de verdad o sea todo internet está cagado de que hacen cualquier cosa y los van a funar nuestro contenido qué tiene de funable si hacemos chistes de de que alguien es moreno o algo así o sea chat es humor y es humor si te ardes por un chiste un problema lo tienes tú si fuera en serio si fuéramos ahí a la calle y agarrásemos a una persona de otro color y empezásemos a insultarla así sin ningún contexto de forma pues malvibrosa pues obviamente que te funen merecidamente pero yo creo que la gente entiende que es mame y todos los que van por ejemplo a los vídeos de la OneCoin o los vídeos de Publo se les avisa mucho antes de que hey tenemos esta actitud esto es lo que hacemos es todo mame es todo chiste para el vídeo para que sea divertido para que no sé qué pero no se espanten eso se lo dijimos a todas las chicas en el vídeo de Alexis y obviamente en TikTok todos no mames se pasaron de verga qué horrible las humillaron les dijeron esto fue horrible por favor que alguien las ayude son bonitas todas y es como bro relájate muchas gracias latianos hola papu es como bro relájate un poco o sea todo esto estas personas saben que es un show saben que están ahí para que digan sus mamadas que la Alexis diga sus mamadas y así muchas son actrices dabb on gracias por la sub y hay muchos cabrones que dicen no es que luego solo tiran hate hermano la comunidad de la one coin yo siento que es la comunidad más transparente del mundo también o sea por mucho que joda que moleste a algunos o lo que sea pues son sinceros cuando llega Alexis y se super rifa lo idolatran llega alguien no da show les tiran mierda dicen ah es que estuvo aburrido es que no me gustó es que no se que obviamente siempre va a haber gente changa que se pase de la raya pero realmente si alguien hace un buen trabajo a la gente le mama el uciel el chico de adivina el el anexado yo no vi ni un solo comentario tirándole hate ni uno todo era métanlo a la one coin no mames que crack se mamó se rifó el uciel se rifió no se que igual con el virgen no mames el virgen se pasó de verga háganle un video en el canal de pub háganle no se que no se cuanto no se que saquen al latte y metan al virgen todo o sea siempre si alguien da un buen show les cae un chingo de amor y apoyo si alguien no da buen show y da cringe o incomoda o se ponen mamones o lo que sea pues la comunidad también lo ve es que la audiencia no es pendeja y yo creo que mucha gente está acostumbrada a que la audiencia sea pendeja y les aplaudan todo y no muchas veces es que te rifes si te rifas te van a aplaudir si no te rifas no te aplauden como es la vida real pero de verdad hay muchos creadores de contenido muchas gracias que dicen pues no hago ni vergas nunca y me aplauden todo EF papu espero que estés bien a Welchelas la afunaron mira yo siento que con Welchelas el tema estuvo en que mucha gente no entendió el rollo o sea para empezar como que estábamos empezando a hacer los tinders a la gente le gustó mucho el de Coco porque Coco dio como más personalidad de como darle chance a la gente ¿no? y creo que eso le gustó mucho a los viewers de que ella le dio chance a muchos cabrones que no mames o sea se veía que cualquier persona diría lo van a mandar a la verga y ella les decía que sí porque pues para ser buen rollo ¿no? para ser nice pero Welchelas no o sea Welchelas dijo no mames este pendejo me acaba de decir la mayor nacada que he escuchado en mi vida vete a la verga ¿no? y lo sacaba y lo sacaba también hay cosas que yo creo que por nervios se le salieron que pues se vieron mamones pero que fue más por nervios o sea cuando el cuando el el chivo dijo es que me metieron varios balazos por proteger a unos niños en una guardería y dijo bueno es algo honorable ok va pasa o sea eso se vio como lo más mamón del mundo a la verga obviamente nosotros sabiendo el contexto de que es mame pues te cagas de risa ¿no? y dices a la verga pero si alguien es la primera vez viendo a Welchelas y escucha eso y no entiende el contexto pues no mames se va mal viajar y va a tirar mierda ¿no? y va a decir que pedo con esta chica que hace eso que no se que pero eso también son gajes del oficio y como le ocurre a Welchelas nos ocurre a cualquiera de nosotros ¿no? ahora que estamos creciendo al Alexis cabrón a la persona que todo el mundo idolatra lo están funando en TikTok también wey no mames me llega a decir a mi que le gustan los corridos tumbados y lo mando a la verga una señora de 35 años en TikTok comentando con 10.000 likes ¿sabes? ay ¿a alguien real le da risa esto? que hombre más incómodo que cringe dude obviamente si le llega a una audiencia que no ha visto eso nunca pues se van a mal viajar pero cuando ocurre algo así tienes que aprovechar no te fijes en lo malo fíjate en lo bueno y aprovechalo así que decí yo haciendo críticas cuando le haces críticas a gente famosa lo que ocurre es que te cae un vergo de hate pero también te cae mucho amor entonces si tú te centras en el hate y dices no ¿por qué me tiran hate por tirarle hate a Yao Cabrera? si yo solo dije que es una mierda de creador de contenido y que todo es basura y que estafa y que no sé qué ¿por qué me cae hate? no güey tú aprovecha que conseguiste un chingo de gente que ahora te apoya y que le gusta tu criterio y tu opinión y van a volver a verte para más vídeos ¿no? cada oportunidad que tengas de llegarle al mainstream es lo mejor si tu vídeo no tiene dislikes es que tu vídeo no le llegó a gente ese es otro consejo otra frase si tus vídeos son solo 100 likes 0 dislikes es que estás haciéndolo todo mal porque no estás llegando a nadie nuevo no estás llegando a la nueva audiencia si tu vídeo tiene 1000 likes y 200 dislikes o sea obviamente a no ser que sea puto hate así obvio o contenido mierda o amarillismo así cerdo o sea si tú si tú creas un contenido que está bien y que jaló 1000 likes y 200 dislikes no te pongas a llorar por los 200 dislikes más bien alégrate de que tiene 1000 likes y sigue continúa los 200 dislikes no van a volver pero los 1000 likes sí y maybe el siguiente vídeo tiene 5000 likes y 500 dislikes no te centres en los 500 dislikes céntrate en que ahora hay 5000 después 50.000 likes y 3000 dislikes no te preocupes por los 3000 dislikes preocúpate por esos 50.000 que ya son y luego son 100.000 y así pero si eres un creador de contenido que se agüita cuando recibe hate pues no vas a aguantar wey porque en algún punto si creces te va a caer hate porque sí a mí me cae hate por hablar me cae hate por decir un chiste que no da risa me cae hate por decir un chiste que sí da risa si digo un chiste que sí da risa no mames neta me reí con un chiste de late me cae hate por ser español me cae hate por feo me cae hate por cara de pendejo cualquier cosa cualquier cosa insulto a Uriel me cae hate por insultarle a Uriel le digo algo a Pulo me cae hate por insultarle a Pulo o sea por todo me va a caer hate pero me da igual somos mil y pico changos a medianoche con un video de Japón de fondo Brian Zuckis ya no estoy en un call center madrugando a las 8 de la mañana para conducir una hora llegar a un lugar bien vergueado con gente haciendo carreras en el parking con peligro de morir cada puto día a la verga porque voy bien dormido en la autopista con un trabajo de mierda o sea esto es mi sueño Pose Kid gracias por la Tierra 1 si vas a dejar que tu sueño se arruine por algunos comentarios de hate o por mamadas que dice la gente no mames estás pendejo si no ya ya fue fue demasiado voy a dejarlo me voy a ir para siempre ya no no aguanto más neta me vale verga o sea todo todo es mejor aunque fuera todo hate aunque no hubiera nada de apoyo neta sería mejor que trabajar en un call center I'm sorry man o en una pizzería así que aguantarse la verga y ponerse los pantalones wey y a darle y luego siempre hay rachas o sea sale una canción hago un una frase pendeja que le gusta a mucha gente late es god late es albola guanco y no sé qué sale un tiktok digo algo cringe la neta el late desde que entró ya arruinó todo wey no sé por qué sigue ahí por qué seguir ahí ese wey luego siguiente hago un vídeo de que hice un cambio físico no mames la neta el late siempre me inspira y y de verdad esto es hermoso te amo muchas gracias al día siguiente sale otro tiktok en el que digo algo de un viaje no mames el late es una puta mierda infiel hijo de puta siempre lo supe y menores wey las menores también yo lo sé yo sé que también no ha salido nada aún pero seguro que sí come on bro siempre comentarios de tiktok me los conozco todos wey ya he visto todo 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 da igual lo importante es crear contenido crecer y ser feliz no me la dejaste bien limpia me queda una partecita aquí atrás me quedó una partecita atrás de los huevos que aún está sucia wey digo por si te quedan algo de bits pero gracias por esos 11 meses papito ahora ya tengo que hacer más yo me ocupo a la verga ya te voy a hablar de los susurros no no wey ahora que está yendo todo bien no lo hagas ese wey se cree ya dos pero si pibes no se mal viajen vamos a darle tryhard y a seguir para adelante cuando sacan más rodeo que quiero que me hagan bullying yo creo que pronto ya están hechas las camisas nuevas y sudaderas yo ya las vi yo ya las vi si si yo ya las he visto si yo ya las he visto diré que me gustan mucho más que las primeras la verdad las primeras de por si me gustan siento que los colores fueron muy adecuados muy acertados más bien pero ahora el cuello me encanta el color me mama y el diseño también está muy bonito la verdad toledius ah no toledluis gracias por la tier uno late no joke al chile consumo demasiado tu contenido y realmente tu contenido es caca solo reaccionar y criticas tipo me caes chido la neta ah pues gracias wey que bueno gracias por decir que mi puto contenido es mierda pero que por alguna razón no puedes dejar de verlo se aprecia eso me hace sentir que si te aguantas que si te aguantas toda la mierda cuando realmente empiezas a hacer buen contenido te va a gustar aún más si muchos tenían su rodeo aparte siento que cuando hicieron rodeo la última vez era en uno de los peores momentos del canal de pueblo y aún no existía el canal de la one coin para meterle un chingo de promo así que yo creo que ahora que lo hagan la va a romper aún más cabrón la neta y solo me da ganas de sacar otro la deluche eh wey la neta yo te admiro un chingo eres de mis mayores inspiraciones en un año empiezo este pedo del twitch que me recomiendas para empezar no hagas muchas horas haz dos horas o tres o una hora pero que sea de muy buen contenido dinámicas divertidas cosas con el chat y así y lo subes a tiktok y a instagram un chingo de clips de tus cosas y lo subes a youtube también las dinámicas que hagas pero lo peor que puede hacer un creador en mi opinión es llegar y hacer 10 horas de stream 11-12 horas no subir tiktoks no subir reels no subir shorts no subirlo a youtube o sea si tú tienes 10 viewers y solo haces streams de 8 9 10 horas sonará muy mierda pero probablemente nunca llegues a subir de 20 viewers de 20 viewers jamás a día de hoy ya es imposible antes maybe sí porque no habían tantos creadores no había gente con peces después de la pandemia todo el mundo es youtuber streamer todo el mundo ha querido serlo todo el mundo ha tenido su etapa youtuber streamer maybe algunos aún siguen ahí maybe unos ya se rindieron y ya aceptaron que no maybe otros hasta ahora van a empezar pero lo más 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 importante es si vas a ser streamer no te centres con todo a los streams en cuanto a tiempo sino más bien haz un buen stream de una hora a dos horas y clips 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 late cuando regresan las marionetas de la one coin fue lo más cagado de esa época de Pueblo es cierto estoy de acuerdo yo creo que ese fue el mejor vídeo de Pueblo de ese año 2023 sinceramente los demás como que están un poco rarillos creo que al que mejor le fue ese año fue el del el funeral de Uriel pero ese vídeo no a mí no me gustó chat la verdad o sea le fue bien pero estuvo raro estaba ahí wefere we porque estaba wefere ahí estaban todos bien incómodos a la verga yo siento que el wefere no sabía por qué estaba ahí no sabía qué tenía que hacer a la verga llegó el imitador de Juan Gabriel y se puso a contar un chingo de chistes pero fucked up así empezaba a decir cosas de trata de blancas decía de que en Tlaxcray hay un chingo de trata de blancas bueno más bien trata de morenas y se empezaba a reír así como señor y pues dio un chingo de risa pero como que agregaba un poco más a lo mal viajante de todo wey como que si estaba bien maldito pero tuvo sus momentos es que yo creo que es algo que ocurre mucho con los vídeos de Pueblo a mucha gente que hay vídeos que quizás Pueblo ha borrado que han sido resubidos y la gente dice yo no entiendo por qué Pueblo borró esto muchas gracias te quiero mucho Leite gracias por decir tus nacadas y hacernos reír échale ganas mi amor mereces el cielo el accidente no fue tu culpa no gracias Benji arigate que sea más de que trata de la Steam de hoy acabo de llegar estamos hablando de chill pero si hay muchos vídeos de Pueblo que mucha gente los ve y dice no sé por qué lo borró si yo me cagué de risa varias veces o sea entiendo que era raro era un vídeo raro pero tiene sus momentos ¿no? pero es que no sé chat si eran eran muy 50-50 muchos vídeos muchos vídeos eran muy 50-50 y muy de culto demasiado de culto o sea llegaba un punto en el que hasta los mismos miembros de la OneCoin nos mal viajaba de que qué pedo está pasando el vídeo de las calabazas si estaba bien pinche raro pero es joya ¿por qué borraron el post de IG del fórum? ¿según yo no lo hemos borrado? ¿se borró? creo que pusimos una cosa mal del post o algo así da igual luego ya vemos luego ya vemos qué pedo espero que no lo hayan borrado espero que solo lo archivasen por un rato o algo así la te cambia el vídeo ya me dio miedo no ver ayer me encontré un resubido donde Pueblo se pintaba de color pantera a mí también me encanta el que es con el wefere en un lugar abandonado ese se borró también el rollo con ese vídeo es que Pueblo tenía que subir un sponsor y lo grabamos todo el día antes o sea grabamos todo en la noche y a la mañana siguiente creo que fue Marcus que se rifó todo el vídeo lo editó todo en una noche y salió al día siguiente y no mames un vídeo de Pueblo requiere al menos tres o cuatro días de edición entonces sí fue una vergüiza la verdad la verdad sí fue una vergüiza la verdad y no mames